En esto una cámara de vigilancia captó el momento de un robo en el mini super Sevilla ubicado en Santa Marta en San Miguelito. En la escena se muestra como uno de los delincuentes llega al local, saca un arma de fuego y somete a un asiático, mientras otro hombre se encarga de llevarse el dinero de la caja registradora. Todo esto ocurre ante la presencia de dos mujeres, ambas salieron muy tranquilas como si nada hubiese pasado. El mini super lo curioso es que está ubicado cerca a una estación de policía.